¡Ja, ja, ja! Colonia Satélite de Oriente Señorita Nancy Ticas Y su diseñador, Jesús Alvarenga Alcaldía Municipal Señorita Eylen Cruz Y su diseñador, Jesús Alvarenga Y su diseñador, Jesús Alvarenga Urbanización El Molino Señorita Melivé Alberto Y su diseñador, Edgar Celaya Colonia La Presita Señorita Grecia Velázquez Y su diseñador, Sonia Argueta Y su diseñador, Jesús Alvarenga Cantón El Niño, Señorita Clara Gómez Y su diseñador, Mario Benítez Residencial La Pradera Señorita Catherine Guevara Y su diseñador, Kevin Mexicanos Colonia Catorce de Julio Señorita Dilcia Benítez Barrio Concepción Señorita Audrey Granera Y su diseñador Kevin Mexicanos Colonia Urbesa Señorita Gabriela Sandoval Colonia La Confianza Señorita Naomi Cardosa Y su diseñador Kevin Mexicanos Cantón Jalacatal Señorita Roxana Hernández Y su diseñador Kevin Mexicanos Barrio San Francisco Señorita Lidia Morales Y su diseñador Jesús Alvarenga Residencial San Francisco Señorita Perla Rivera Y su diseñador Melvin Batres Colonia 15 de septiembre Señorita Scarlett Quintanilla Y su diseñador Jesús Alvarenga Barrio La Cruz Señorita Karen Del Cid Y su diseñador Alex Rivas El Cid Y su diseñador Jesús Alvarenga Y su diseñador Jesús Alvarenga Y su diseñador Jesús Alvarenga Arvarenga Colonia El Tesoro, señorita Giselle Portillo y su diseñador Enrique Burgo Barrio El Calvario, señorita Wendy Ávila y su diseñador Jesús Alvarenga Barrio San Nicolás, señorita Betsabe Celaya Cantón Ato Nuevo, señorita Diana Chévez y su diseñador Jesús Alvarenga Colonia Santa Emilia, señorita Catherine Benítez Y su diseñador, qué vestidos El Salvador Colonia Santa Inés, señorita Josari Alfaro Mercados Municipales, señorita Laura Calderón y su diseñador Jesús Alvarenga Cantón El Volcán Señorita Nicole Villegas y su diseñador Cristiano Osorto Colonia Milagro Colonia Milagro de la Paz, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Enrique Burgo Colonia San Nicolás, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Jesús Alvarenga San Carlos, señorita San Carlos, señorita América Ramírez y su diseñador Edwin Hernández Urbanización Ciudad Pacífica Señorita Flor Ramos, señorita Flor Ramos y su diseñador Alex Rivas Cantón San Nicolás, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Jesús Alvarenga Antonio Silva, señorita Antonio Silva, señorita Antonio Silva, señorita Fátima Hernández y su diseñador Enrique Burgo Colonia Ciudad Real Señorita 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 Kenny Escobar y su diseñador Enrique Burgo Enrique Burgo Urbanización España, señorita Urbanización España, señorita Alva Pineda y su diseñador Cristiano San Carlos, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Enrique Burgo Barrio La Merced, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Enrique Burgo Barrio La Merced, señorita Adriana Argueta Colonia Chaparrastique, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Enrique Burgo Colonia Chaparrastique, señorita Ashley Guzmán y su diseñador Jesús Alvarenga La Merced, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Enrique Burgo La Merced, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Enrique Burgo Recibimos a todas las candidatas La Merced, señorita Mirna Bonilla y su diseñador Enrique Burgo Gracias por ver el video. 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 Mejores Piernas 2019 y Corpo Velo también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Melissa Scarlett. Gracias. 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 Vamos a ir conociendo. Gracias. 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 Miren, algo importante, nosotros hablábamos que es segundo año consecutivo y no cualquiera. A nosotros nos sentimos muy complacidos y hablamos con Víctor y decimos, qué bueno que estamos nuevamente aquí porque no siempre todos los años podemos tener la bendición de verlos y de compartir con ustedes. Y de verdad que nos sentimos súper honrados porque los que estamos en este negocio, cuando te invitan a conducir el Carnaval de San Miguel y la elección es el top del top. De verdad, o sea, los que estamos en este gremio, cuando te dicen, lo necesitamos para la conducción del Carnaval de San Miguel, es como que te sacudís y extendés tu plumbaje de favor real porque esto es lo mejor de lo mejor. Así que me siento de verdad bendecida de estar en esta tarima de San Miguel y que ustedes tomen a bien nuestra conducción. Gracias de verdad por habernos escogido nuevamente dos años consecutivos. Sí, de verdad mil gracias. Es un honor, un privilegio estar acá y como le decía Mónica, es un evento de los más importantes de nuestro país y estar acá es un lujo. Mil gracias a la alcaldía municipal, señor alcalde, a todo el equipo de trabajo, mil gracias. Estamos listos con el top 10. Si nos pueden ayudar, será espectacular que podamos conocerla ya porque queremos ir avanzando en esta tremenda elección y coronación de esta noche, 2019-2020. Pero para continuar y motivar a las chicas, ¿qué te parece Mónica si pedimos ese grito que no puede faltar de todas las barras? A ver, a ver, a ver, todas esas barras al unísono, todas esas barras unidas, porque se viene muy pronto la elección y coronación, esa barra, esa ola, esos gritos, esas bubucelas, esos pitos, todo lo que hayan traído que suenen esas palmas. Muy bien San Miguel, muy bien. Tremenda noche. Una noche que queda para la historia y las 32 señoritas, por supuesto, se llevan un recuerdo espectacular que formaron parte de ese acertamen de belleza. Saludos una vez más al equipo de Francisco Cortés, que hace un espectacular trabajo para que todo esto se desenvuelva de una manera como debe de ser, profesional. Y gracias a todo este público que de manera estoica ha estado ahí a pesar de dos, tres interrupciones de la lluvia, veía a ambos lados que estaban con las sillas en la cabeza, pero estaban al pie del cañón, sosteniendo, improvisando como buen salvadoreño, una especie de paraguas con la sillita en la cabeza, pero presentes estamos aquí. San Miguel, estamos a punto de conocer y yo voy a acercarme para ver cómo va la cosa, ¿te parece? Me parece súper bien. Ya Víctor se va a acercar a la parte backstage, donde aunque ustedes no lo crean, existe una gran actividad de personas que entran, salen, corren, están trayéndonos directamente y sin escalas, desde el jurado calificador al backstage, todos los listados y todas las afinadas de lápiz que han estado dando ahí, mis estimados, porque sin duda ha estado difícil, ¿verdad? Ha estado muy difícil, todas las chicas de verdad que tienen un perfil increíble, todas están guapísimas, todas han ensayado tanto, todas se han esforzado tanto, que se merecen, se merecen ya pronto. No se preocupen, yo sé que es difícil. A ver, ahorita me voy a dirigir a ustedes, todas con una sonrisa. Esto ya pronto, chicas, ya pronto va a llegar ese momento tan merecido y tan esperado por todos ustedes. A ver, casi nunca nos desplazamos a los costados de la tarima. Yo quiero venir para acá. A mí me gusta verte desplazarte, sinceramente. Es que casi nunca, casi nunca venimos al costado y realmente nosotros queremos estar en contacto con... Los caballeros solteros, los solteros, solteros, levanten la mano, solteros, solteros, levanten la mano. Así me gusta. Ah, qué poquito, a ver. Coqueta Estor es una tienda que ofrece ropa, calzado y accesorios al detalle de alta calidad, de marcas americanas para la mujer moderna, distinguida y coqueta. Lo que nos diferencia es la calidad de producto que ofrecemos, dirigiéndonos por las últimas tendencias de la moda, matizadas con los gustos y preferencias de la mujer, proyectando la seguridad, elegancia y belleza de cada mujer en su imagen a la hora de vestir. Estamos ubicados en Segunda Avenida Sur y Sexta Calle Poniente en Santa Rosa de Lima, Casa Matriz y su cruzal en Metro Centro San Miguel. Asados del Campo, disfruta de las mejores carnes al espetón. Carne, pollo a las brasas, sopa de gallina india, un menú exquisito para cada paladar. Te atendemos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nuestros servicios, realización de eventos y a domicilio, llámanos al 2667-3177 para tus reservaciones o visítanos en Salida Calle Alcuco, dos cuadras del Redón de Los Leones. Asados del Campo, tu mejor opción. Disponible en Android y IOS. Suscríbete y lleva la televisión donde quiera que vayas. Netplay, la televisión que interactúa con tus emociones. ¡Eso! ¿Y qué me dice el barrio El Calvario? Barrio San Nicolás. Cantón Ato Nuevo. Colonia Santa Emilia. Colonia Santa Inés. Mercados Municipales. ¿Dónde está Cantón el Volcán? Colonia Milagro de la Paz. Colonia San Carlos. Urbanización Ciudad Pacífica. ¿Dónde está Cantón San Antonio Silva? Colonia Ciudad Real. ¡Avaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Avaya! ¡Mirá con lo que vienen! ¡Qué bárbaros! ¡Míjole! Ahí hay poder, ahí hay poder. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en San Carlos. Pacífica, ¿verdad? ¿Dónde está Cantón San Antonio Silva? Colonia Ciudad Real. Colonia Ciudad Real. Urbanización España. Barrio La Merced. Colonia Chaparrastique. Y así cerramos el repaso de todas las barras, también muy merecida la mención, porque ustedes también hacen posible esa alegría y le transmiten a su candidata esa emoción que ustedes saben traer. Ahora sí, creo que ya, ya tenemos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba el puntaje tan reñido que está todavía deliberando. Tenemos humo blanco, tenemos humo blanco y creo que tenemos los 10 sobres, ¿correcto? Exacto, aquí está, dice Top 10, Carnaval de San Miguel. Ok, ¿lo abrimos? Ok, vamos a abrirlo, ¿te parece, Mónica? Atención público, vamos a conocer el Top 10. Suerte, chicas, todas lo han hecho espectacular. Saludos a sus barras y familiares también. Vamos a llamarlas por Colonia y varios. Ya ustedes saben la dinámica, ¿verdad? Les vamos llamando y ustedes se van acercando. Llamamos a Colonia 15 de Septiembre. También llamamos Jalacatán. Colonia San Carlos. Colonia Milagro de la Paz. Colonia Ciudad Pacífica. Cantón Ato Nuevo. Colonia Ciudad Real. ¿Dónde está Barrio El Calvario? ¿A dónde está Barrio Concepción? Y el último, Barrio San Francisco. Ahí tenemos a las 10 chicas, 10 aspirantes, 10 sueños diferentes, todos válidos por igual. Dentro de estas 10 está su futura reina. Nos estamos acercando cada vez más a este momento. Chicas, felicidades a las demás. También muchas felicidades. Lo han hecho espectacular. Vamos a hacerles una pequeña entrevista de cómo se han sentido esta noche. ¿Te parece tú allá, yo acá? Me parece, me parece. Me voy a este extremo. Para que la gente pueda conocerlas también directamente. Y luego pasaremos al top 6. Así que, chicas, vamos a comenzar con Jalacatal, ¿verdad? Cantón Jalacatal. ¿Cuál es su nombre? Roxana Hernández. Ok, atención a las barras, por favor. Vamos a escuchar a las chicas. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido esta noche en esta elección? Bueno, para mí, esto es una experiencia maravillosa. Me he sentido querida. He sentido el calor de todas las personas que están acá. Y creo que basta con decirle gracias por apoyarme a mí y a cada una de mis compañeras. Eso es un agradecimiento para todas las barras. Y disfruten de este carnaval que es para ustedes. Excelente. Vamos con Colonia 15 de Septiembre. Vamos con tu pregunta. A ver, ¿cómo decidiste formar parte de este concurso? Primeramente, buenas noches. Ese es un concurso muy hermoso y por lo cual me motiva a participar. Porque toda la mujer migueleña tenemos el derecho de participar y darnos a conocer como mujeres emprendedoras. Mujeres que sabemos lo que queremos y sabemos luchar por ese objetivo. Vamos a conocer un poco de la Colonia Milagro de la Paz. ¿Cuál es su nombre? Mirna Bonilla. Mirna, cuéntanos un poco de tu colonia. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Me siento muy orgullosa de poder representar a una maravillosa colonia como lo es Milagro de la Paz. Déjenme decirles que mi colonia lleva el nombre en honor al milagro que nuestra patrona, la Virgencita de la Paz, hizo al salvarnos de la lava que caía del volcán. Gracias. Excelente. En el caso de la Colonia San Carlos, tu pregunta es, ¿qué es lo que más te ha costado en este concurso? Muy buenas noches. En primer lugar, creo que cuando una persona se propone hacer las cosas con pasión, con amor, siempre hay pequeñas cosas que nos cuestan. Pero nada es difícil. En mi caso, yo soy egresada de la licenciatura en Comunicaciones y creo que realmente coordinar mi tiempo de la universidad con los ensayos fue un poco difícil. Pero no me costó porque tuve la decisión del amor a la tradición de mi bella perla de Oriente, San Miguel. Gracias. Cantón Ato Nuevo. ¿Cuál es su nombre? Diana Chévez. Atención, por favor. Cuéntanos, ¿qué podrías hablarnos del bellísimo San Miguel? Pues muchísimas cosas. En realidad, San Miguel es una ciudad muy hermosa, llena de alegría, llena de gente muy guerrera, porque lucha por sus sueños. Así como nosotras estamos luchando por el sueño de esa corona del sextagésimo primer carnaval internacional de San Miguel. Excelente. Ahí teníamos esa respuesta. Ahora voy contigo. ¿Qué significa para ti representar a la urbanización Ciudad Pacífico? Para mí es un verdadero honor y placer el poder portar la banda de urbanización Ciudad Pacífica. Agradecer a la directiva por darme esta oportunidad, que en serio, a mi criterio lo he aprovechado al máximo. He conocido muchas personas que han marcado en mi vida con muchos conocimientos, a mí y a mis compañeras candidatas, y no solo para alcanzar una corona, conocimientos que quedarán plasmados en mi vida para ponerlos en práctica en mi ámbito laboral y profesional. Y por eso agradezco a Dios por esta buena oportunidad, por todo lo que ha adquirido. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos con Barrio Concepción. ¿Tu nombre? Odiranera. Cuéntanos un poco, ¿qué mensaje podrías compartir a toda esta bella juventud de San Miguel? Bueno, para aprovechar este momento me gustaría enviar un mensaje de conciencia a todos los migueleños para que podamos aprovechar nuestras fiestas carnavaleras de la mejor manera. A cambio, nuestro carnaval está inspirado en lo que es el medio ambiente. Entonces, nosotros debemos de tomar conciencia en nuestro medio ambiente para poder sobrevivir. Si nosotros atacamos el medio ambiente y no lo cuidamos, también nos estamos atacando a nosotros mismos. Lo que es nuestro medio ambiente también nos ayuda para tener vida. Entonces, si tenemos vida, hay que cuidarlo. Por favor, migueleños, seamos tolerantes, seamos educados y aceptemos las cosas buenas que tiene el carnaval de San Miguel para cada uno de nosotros. Gracias. Excelente. Mi pregunta para Barrio El Calvario es, ¿qué significa para ti la Virgen de la Paz? La Virgen de la Paz para mí significa mucho. En honor a ella celebramos estas grandes fiestas del carnaval de San Miguel. Y gracias a ella hemos tenido la oportunidad de seguir estas tradiciones. Muchas gracias. Ahí teníamos otra de las respuestas. Estamos llegando ya al final prácticamente. Barrio San Francisco, ¿tu nombre? Lidia Morales. Cuéntanos un poco, ¿qué se siente ser migueleña? Muy buenas noches a todos. Pues ser migueleña es un orgullo. Ya de que el San Miguel es una ciudad cosmopolita, tierra que nos representa el carnaval a nivel internacional. Ser migueleña es algo hermoso. Ya de que todas las migueleñas tenemos un corazón sencillo, humilde, servicial, trabajador. Y pues todas las personas brillan porque en el trabajo todos luchamos día a día por mejorar esta ciudad. Y pues ser migueleña es un orgullo para mí, así como todas las demás personas deben sentirse orgullosas por formar parte de esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Y la última de las preguntas para Colonia Ciudad Real. A ver, hemos hablado muchísimo que el carnaval de San Miguel es internacional. Pero si de repente te encontraras a un extranjero que no sabe nada del carnaval de San Miguel y tuvieses que decirle en cinco palabras rápidamente, descríbame el carnaval de San Miguel, ¿qué le dirías? El carnaval es una de las mejores cosas y es una parte patrimonial de nosotros. Esto no se puede describir solamente con cinco palabras, ya que es algo extraordinario. Y que ha pasado de ser un carnaval tradicional a un carnaval internacional, gracias al apoyo de nuestra alcaldía, esto ha ido creciendo. Gracias. Y ahí teníamos la última de las respuestas de estas diez finalistas, que se unen también ya a esas posiciones designadas. Las diez pues han respondido a esta pequeña entrevista de manera muy jovial, de manera muy espontánea, de manera muy pero muy natural. Excelente, chicas, felicidades, mucha suerte, porque pueden formar parte de las seis semifinalistas. Vamos a pasar ahora, Mónica, según el programa, a un video de los premios. Así es, vamos. Así que vamos a, estamos listos para poderlo proyectar. Corre video. Corre video. Corre video. Vamos a invitar también a Miss Libertad y también a la Virreina, que puedan pasar, por favor, para que podamos poner las medallas que las acreditan como parte del Top 10 esta noche. Muchas felicidades a cada una de las chicas. Muy pronto les vamos a comentar precisamente sobre estos espectaculares premios que tenemos en nuestras manos ya para describírselos. Y también gracias a cuáles patrocinadores están siendo posibles para que estas chicas se lleven hasta su casa, hasta sus hogares, esos diferentes premios. Gracias a muchísimos de los patrocinadores que hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de toda la noche. Dentro de estos días sabemos que todavía va a existir una selección más de seis candidatas y luego vamos a proceder ya a la premiación. Así que cuatro de ellas pues quedarán fuera y solo seis estarán aspirando por esa gran corona, por ese gran título, por ser esa próxima reina 2019-2020, que a mucha honra va a seguir con toda esta tradición del Carnaval de San Miguel. Felicidades chicas, estamos a punto de llegar a las seis finalistas. Mónica, este premio que tenemos acá, lo vamos a mencionar, también se proyectó, es el premio que se le va a dar a la reina. Entonces podemos leerlo para que la gente esté conocedora de lo que la reina se lleva esta noche. 1.500 dólares gracias al Comité Organizador de las Fiestas Patronales de San Miguel. Una beca de idiomas gracias a Academia Europea. Una tablet gracias a Red Fácil. Cuenta de ahorro por 500 dólares de ACOAC de RL. Un año de tratamiento y diseño de sonrisa gracias al doctor Eric Pereira. Un Smart TV de 42 pulgadas gracias a la caja de crédito de San Miguel. Otra cuenta de ahorros con 300 dólares gracias también a la caja de crédito de San Miguel. Una beca de refinamiento y preparación gracias a Casa Real. Un año de tratamiento dental gracias al doctor Mauricio Majano. Un año de membresía de Nautilus Gym. Un tratamiento de belleza de Corpo Velo. Un año de membresía de Planet Fitness Gym. Otro año de membresía de Centro Médico Line. Un teléfono Samsung, gracias a Digicel. El teléfono Samsung es un S10. Otro año de membresía en hotel y restaurante La Tortuga Verde. Una estadía de alojamiento de dos días en Townhouse para seis personas. Con todo incluido en Hotel Bahía del Sol. Seis meses de tratamiento de extensiones de pestañas gracias a FD Lashes. Un año de tratamiento de clínica endodigestiva. Y un kit vitamínico y certificado de tratamiento fisioterapéutico. Gracias al licenciado Miguel Aguirre con su clínica de fisioterapia y laboratorio Piersan. Ahí teníamos todos los premios que se va a llevar a casa la próxima Soberana. ¡Wow! Increíble. Muchas felicidades. Bien, vamos a continuar, Mónica, con la parte de las seis semifinalistas. Y te digo algo. Se me quedaron seis premios en la segunda página. Se me quedaron seis premios. Doce meses de ropa y zapatos de Cheerleader. Un año de producción de Lola Salón. Un año de tratamiento para el cabello Pamela Beauty Supply. Y Kaipro. Un año de producción Serranos. Un evento de gala Capricho. Y quinientos dólares en tratamiento de alisados Fashion Station. Ahora sí, ya prometo que terminé. ¿Qué les parece, chicas? ¿Lo quieren ese premio? ¡Claro que sí! Bien, vamos a conocer entonces las seis semifinalistas esta noche. ¿Y dónde están las barras de esa joven? ¿Dónde están las barras? Señores, vamos llegando a la recta final. Vamos a conocer a las seis semifinalistas. A esas chicas les haremos las preguntas que ya están elaboradas. Y en base a esa respuesta tan importante es que hoy el jurado calificador les dará a ustedes una nueva soberana. Mucha suerte a cada una de todas ustedes. Ya tenemos prácticamente los nombres de estas seis chicas. Dentro de estas seis chicas vamos a dilucidar quién de ustedes será la próxima soberana. Tenemos, como lo dijimos hace ratito, también diferentes coronaciones. Ya también en un momento vamos a estar haciendo el llamado porque la logística, el momento de la logística se acerca. Que esas personas que nos acompañan hoy por hoy acá en los invitados especiales puedan irse acercando con la gente de producción detrás de Tarima porque muy pronto vamos a necesitar que ustedes entreguen los ramos de rosas, entreguen la corona, pongan la presea, bueno, de todo. Así que muy atentos cuando escuchen su nombre. Mientras envían el resultado, ¿qué te parece, Mónica, que si ahora sí grabamos lo que tenemos que grabar como el año pasado? A ver si lo hacemos mejor que el año pasado. Clínica Dental y Ortodoncia Macano Fernández le espera en Plaza América San Francisco, en los locales nueve y treinta, ofreciéndole servicios de ortodoncia, blanqueamiento total, implantes dentales y odontología general. Diseñando lindas sonrisas con nuestros equipos de última generación. Reserva tu cita llamando al veintiséis sesenta y uno doce sesenta y nueve o al veintiséis sesenta treinta y cinco ochenta y dos. Escríbenos al WhatsApp siete nueve veinte cero nueve noventa y tres. Somos Clínica Dental y Ortodoncia Macano Fernández, con especialización realizada en Brasil y Alemania. China Fast Food, con su auténtico sabor original y su cocina criolla. Le ofrecemos una variedad de comida china, verduras con carnes mixtas, arroz cantonés mixto, chop sui, chaomín, mariscos mixtos. Con sus platillos típicos de cocina criolla del campo, visítenos en Carretera Ruta Militar, frente a Ex-Tapachulteca, amplio parqueo y servicio a domicilio. Telefono veintiséis cincuenta y seis cuarenta y cinco cincuenta y ocho y veintiséis cero seis treinta y siete sesenta y tres. China Fast Food. Somos Colegio Padre Agustín Valentini, con más de treinta años de experiencia. Nos hemos convertido en un colegio categoría A, ofreciendo a sus hijos enseñanza desde prekínder hasta bachillerato. Con docentes altamente calificados, ofrecemos iglesia e informática en todos los niveles. Contamos con diversos talleres opcionales, robótica, grupo de música, coro estudiantil, grupo de baile y equipos deportivos para desarrollarse de la mejor manera. Estamos ubicados sobre Avenida José Simeón Cañas, número novecientos nueve, Barrio Concepción. Contáctanos al veintiséis sesenta y uno cuarenta treinta y tres. Atuara, medicina estética, fisioterapia y spa. En nuestra clínica encuentras tratamientos faciales, tratamientos corporales, fisioterapia, spa clínico. Atendido por la doctora Larisa Alvarenga y profesionales en fisioterapia. Estamos ubicados en calle Los Almendros, local número dos, colonia Ciudad Jardín en San Miguel. Júzcanos en nuestras redes sociales. ¡Cantón acto nuevo! ¡Ahí tenemos las seis oportunidades! Todas tienen la misma oportunidad para llevarse a casa la corona para ser la próxima soberana dos mil diecinueve, dos mil veinte. Con esa sonrisa, estas chicas tienen la sonrisa congelada. Por supuesto, por supuesto que se lo merecen esa sonrisa de oreja a oreja. ¡Qué bárbaras! ¡Bien, chicas! ¡Felicidades! De verdad que lo han hecho increíble. De treinta y dos, nos quedamos a diez. Ahora tan solo seis. Cada una de ustedes va a responder una pregunta. Mucha suerte. Y ahora sí, de todo corazón, mis queridos hermanos de San Miguel, con el respeto que cada una de ellas se merece, por favor, cada vez que contesten, tratemos la manera de apoyarlas un poco. No es fácil contestar frente a un público tan grande como ustedes. Y aquí en este momento se está definiendo todo, se están jugando el todo por el todo. Así que muchísimo respeto y con todo el cariño que ustedes saben dar. ¿Tenemos ya las preguntas? Sí, no. Ya la van a traer ahorita las preguntas. A continuación, hasta yo estoy nervioso. No, yo también. Es que mira, este es un suspenso. No, no estoy nervioso. Treinta y dos, después diez, ahora seis. El público que ha aguantado lluvia, ha aguantado de verdad, con gran paciencia. Pero qué gente más fiel. ¿Cómo? Qué gente más fiel. Gente fiel, como todos los migueleños. ¿Verdad que sí? Que no se me duerman esas barras, que no se me duerman, que no se me achicopalen, que esto ya va a terminar. Y muy pronto vamos a ver quién es la próxima soberana. Ahora sí, tenemos ya las preguntas. A ver, si quieres, yo voy poniendo el micrófono y tú tienes... O que pase en medio, perfecto. Aquí en este punto, donde está marcado, podrían tal vez acompañarnos para hacer esa dinámica. Cada vez que mencionemos a la representante de colonia o barrio, pasa al centro, donde está el punto. Le da la pregunta a Mónica y yo pongo el micrófono para que ustedes puedan contestar. ¿Ok? Mucha suerte, chicas. Pero antes quiero darles las preguntas que ustedes las escojan, como ustedes quieran, para que la gente diga, ¡Ay, que ya estaba arreglado! No, 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 no. La van a agarrar como ustedes quieran. Que la gente pueda ver. Una. La segunda pregunta. Muy bien. Muy bien, muy bien. La tercera. Excelente. Bien. Me está pidiendo ahí, no sé si lo que quieres es que yo me quite para la foto para las chicas o me quiere una foto incluida. Disculpame, disculpame. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver. Ahí está. Ahí sí. Sí, aquí lo que importa son las candidatas. Él me decía, apártese, apártese, que no la quiero a usted la foto. Ya estuvo, ya mucha foto. Dímelo. Ok, ahora sí. Les voy llamando, si querés, en el listado que tenés en ese orden, que vaya pasando la señorita y le damos. Ok. Mucha suerte, chicas. Vamos a ir llamando en el orden. Comenzamos acá con la primera de las chicas. A ver. Ay, me hago para acá. Ponga, acento. Tú vienes. La Paz. Yo te la voy a leer. Mucha suerte. Vamos a comenzar con tu pregunta. Pedimos el respeto del público. Gracias. Ya no me dan ni los dedos con tanto papel que tengo acá. A ver. ¿Por qué te sientes orgullosa de ser migueleña? Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Excelente pregunta. La verdad es un orgullo para todos y cada uno de nosotros ser migueleños. ¿Por qué? Porque hay personas humildes, auténticas, empoderadas y sobre todo trabajadoras. Y eso es lo que amo de Miguel. De San Miguel. Excelente. Así es. Teníamos ahí la primera de las respuestas. Muchísimas gracias. ¿Puedes regresar a tu lugar? Bueno, continuemos contigo entonces. Urbanización Ciudad Pacífica. Ciudad Pacífica. A continuación, tu pregunta. Vamos a leerla. ¿Cuáles considera que son los efectos positivos y negativos mediante el uso de las redes sociales? Muy buenas noches a todos. Los efectos positivos que tienen las redes sociales es que fueron creadas para compartir cualquier tipo de información estudiantil, de trabajo, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones. Es una lástima que como jóvenes muchas veces no le damos el uso que se debe en las redes sociales. Y es así como yo los invito, jóvenes, a que le den un excelente uso en sus estudios, en su trabajo. Sáquenle provecho para que su vida tenga éxito. Muy buenas noches. Muy buenas noches también para ti, Cantón Ato Nuevo. Mucha suerte. Perdone que insista tanto, pero yo se me pongo en el lugar de las chicas que no es nada fácil. Guardemos silencio cuando se haga la pregunta y se conteste. Pónganse en el lugar si les gustaría que también a su participante le hagan lo mismo. Entonces, seamos considerados, es un evento de alto prestigio y también nos ven en muchos lugares del mundo y vale la pena que se lleven un buen reflejo de nosotros. Vamos. Tu pregunta dice así, ¿por qué consideras importante que los certámenes de belleza de estos tiempos deben estar apegados a los valores? Muy buenas noches, mi gente migueleña. Pues para mí es muy importante que los certámenes de belleza estén apegados a los valores. ¿Por qué? Porque las mujeres demostramos nuestro glamour, nuestro empoderamiento y también necesitamos que los valores sean incluidos en los certámenes de belleza porque necesitamos una mujer que empodere a San Miguel con buenos valores y sea muy coherente en todo lo que hace. Muy buenas noches. Muy buenas noches también para ti. Llamamos a Colonia San Carlos. Colonia San Carlos, atención público por favor. Tu pregunta dice así. ¿Por qué crees que son importantes las políticas de medio ambiente que se implementan en la ciudad de San Miguel? Muy buenas noches. Creo que todas las tomas de decisiones que ayudan a nuestro medio ambiente son de importancia y debemos de apoyarla. Y recordar siempre que una ciudad llena de valores, una ciudad limpia, es tarea de todos. Gracias. Gracias a ti. Ahí teníamos Colonia San Carlos para dar paso a Barrio Concepción. Adelante Barrio Concepción. Vamos a escuchar su pregunta. Mucha atención por favor. ¿Cuál es la esencia de ser mujer? Bueno, yo siempre he creído que la mujer siempre tiene tres tipos de energía. La mujer siempre tiene una energía física, una energía emocional y una energía espiritual. Porque ya con eso, la esencia de ser mujer, la mujer está capacitada y apta para cumplir diferentes funciones. Ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito político, en el ámbito de trabajo laboral. Porque actualmente ahora la mujer ha evolucionado. Entonces, ahora las mujeres ya podemos dar nuestro voto. Ya tenemos mujeres que son diputadas. Hasta ya hemos tenido en la actualidad de El Salvador a una vicepresidenta. Entonces, yo considero que la mujer actual está empoderada. Porque eso le permite tener desarrollo personal. Y sobre todo, también podemos tener fuerza y también podemos tener actitud como un hombre. Pero siempre dulces y simples y tranquilas. Siempre bellas. Y sobre todo, lo que destaca a la mujer es su naturaleza divina. El poder procrear una vida dentro de un vientre para formar una familia y establecerla en la sociedad. Muchas gracias. Ahí teníamos la respuesta de otra de las chicas. El estadio está ovacionando. Está aplaudiendo y gritando. La gente que no nos puede ver, no puede escuchar en su casa. Eso está... Ovación, ovación diría yo. Bueno, continuamos con la última de las chicas. ¿Qué papel debe desempeñar el joven en función social? Buenas noches. El joven tiene que participar en todos los proyectos sociales para que mejoremos San Miguel. Jóvenes, nosotros tenemos el rol de educarnos personalmente. De seguir adelante en nuestros estudios para así poder fomentar valores, no solo en nuestra familia, sino a través de la sociedad. Saquemos a San Miguel adelante. Proyectémonos más allá de nuestras fronteras. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias a ti! ¡El estadio vuelve a aplaudir! Porque de verdad nos encanta esa energía con la que aplauden. Se nota cuando un aplauso viene desde adentro con esa ovación, con esa energía, con ese ímpetu. Y bueno, mira, se nos acerca ya la parte de la premiación y quisiéramos tal vez mencionar quiénes van a ser las personas que están encargadas de entregar las diferentes coronas a la princesa, a la virreina y también a la reina. En el caso de la princesa, la banda la va a imponer el diputado Rodolfo Martínez, el trofeo el licenciado Lázaro Flores, el ramo el licenciado Evanan Quintanilla y la corona, por supuesto, el alcalde Miguel Pereira y Félix Ulloa. Exactamente. Ya casi hemos llegado a ese punto y también vamos con la virreina también. ¿Quién es el encargado, Mónica? En la banda, la imposición de banda, el subinspector Jorge Alberto Palacios Palacios, representante de la PNC de San Miguel. El trofeo, el doctor Juan Antonio Bustillo, también el ramo por el señor Rafael Argueta y el premio por la licenciada Emma de Castro y la corona, el alcalde Miguel Pereira y Félix Ulloa. Y la reina, la banda será impuesta por el doctor Félix Ulloa, el gran mariscal, el trofeo el coronel David Edilberto Iglesias Montalvo, el ramo la licenciada Rubidia de Pereira, la capa el alcalde Miguel Pereira y la corona también el señor alcalde. Así que todos los nombres los hemos puesto ya sobre la mesa para que muy pronto dentro de la logística y en el momento adecuado nos acompañen detrás del escenario para acercarse y hacer la respectiva coronación. Exacto, y mientras tanto, chicas, ¿qué les parece si hacemos un espacio? Porque vamos a recibir en el escenario la despedida de la reina saliente. ¿Se pueden hacer más cerca de la grada, si gustan, para recibir a la reina saliente? Gracias, chicas. Hace un año estábamos en esto, la reina saliente, guapísima. Y la hemos encontrado en diferentes lugares, eventos, representando siempre a San Miguel. Así que, la reina saliente con todos ustedes. Adelante. Gracias. 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 Hoy, hace más de un año, en este mismo escenario y frente a la misma población, me hice acreedora de un título que jamás imaginé poder ostentar. Regresan en mí la misma emoción y felicidad de volver a este mismo escenario y frente a todos ustedes para ceder mi título a su nueva soberana, el cual le deseo todos los éxitos del mundo. El camino no ha sido fácil, el peso del título lleva una gran responsabilidad y sacrificio. Pero todo ha sido positivo, todo absolutamente, todo valió la pena. Gracias a esto, soy una mujer más segura, muchísimo más fuerte para afrontar todos los obstáculos que se me presenten en mi vida. Y sin miedo a nuevos retos, no cabe duda que ha sido un año de muchísima satisfacción, de muchísimas historias que contar y de, sobre todo, muchísimo éxito. La experiencia la he vivido a flor de piel, pero el éxito lo comparto con las personas que se lo merecen. En primer lugar, agradecer a nuestro Padre Celestial por siempre darnos la fuerza de salida adelante. Y por todas las bendiciones a mis padres que, a pesar de la distancia, están siempre conmigo. A mi familia, amigos, por el apoyo que siempre me brindaron a lo largo de este caminar. También quiero agradecer al Comité de Festejos del Cantón Jalacatal que pusieron su fe en mí para hacer su carta de presentación, el cual les puedo mencionar a Bertilo Martínez, Humberto Martínez y Eliseo Flores. Muchísimas gracias, de verdad, por su trabajo y por su dedicación. Al Alcalde Miguel Pereira, muchísimas gracias por tener una visión de integrar al municipio y decidir incorporar a los cantones en la fiesta más grande de Centroamérica. De manera muy especial, quiero agradecer a mi querido director Francisco Cortés por apoyarme, quererme y siempre confiar en mí. Gracias también al mejor estilista del mundo, mi bello y querido José Serrano, por todo ese cariño, la amistad y, por supuesto, por haberme hecho lucir bella durante todo este año. A mi diseñador Jesús Albarenga, que siempre me brindó sus mejores vestidos. Te quiero muchísimo, mi querido Jesús. A mi querido amigo Alejandro Santamaría, por siempre aconsejarme de la mejor manera. Y por último, y no menos importante, agradecer al Comité de Festejos del Carnaval de San Miguel por todo el apoyo brindado durante mi reina. También agradecerles a todos ustedes, muy linda gente, por todo su cariño, por todo su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Los llevaré a todos, absolutamente a todos, en mi corazón. Se despide de ustedes, Judith Ventura, reina del Carnaval Internacional de San Miguel, edición número 60. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Judith Ventura, reina saliente de San Miguel. Vamos a continuar entonces, mi querida Mónica, pero ahora con una parte espectacular. El jurado calificador sigue en evaluación, pero ya tenemos también listos a estos chicos que van a hacer la parte en la espera de darnos ese gustazo del movimiento, del baile. ¡Gracias! 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 Nosotros creemos que el depósito más importante es tu confianza. Más que ahorrar mucho o poco, se trata de mostrarte las ventajas de ahorrar. Es contar con más asesoría para manejar bien tu dinero y crecer. Es conocerte, escucharte y entenderte. Porque el dinero que recibes, queremos que lo uses bien. Se trata de acompañarte en lo que realmente necesitas. Mi banco, caminando juntos. Para comprar, lo mejor es Redwick Claro en Carnaval. Llegaron 5 días con los mejores descuentos. Hasta 35% en smartphones y equipos. Te esperamos en Metro Centro San Miguel hasta el 24 de noviembre en Redwick Claro. ¡Claro que sí! Para comprar, lo mejor es Redwick Claro en Carnaval. Llegaron 5 días con los mejores descuentos. Hasta 35% en smartphones y equipos. Te esperamos en Metro Centro San Miguel hasta el 24 de noviembre en Redwick Claro. ¡Claro que sí! Conduce tus compras a ganar. Paga todo con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. Y podrás ganarte dos vehículos Jetta. Dos camionetas Fee Cross. Y dos motos BMW. Por cada 50 dólares que acumules en compras, recibes un número electrónico para participar. Sorteo 10 de enero. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Física Fede Crédito de la Contería Fled구요 Z. Física Fede Crédito. Parece que va a llover No se mezquina mami que me tiene loquito Ya yo no me conformo con solo un pedacito Desesperado soy, lo quiero por completo Si tú no me lo das, yo creo que yo me muero Dámelo toito, yo no quiero pedacito Yo sé que tú mi amor, que tú lo haces rico Dame tu corazón, te llevo al infinito No me dejes así, que estoy desesperado Si no me lo das un ching, me moriría a tu lado Dámelo toito, yo no quiero pedacito A tu lado Dámelo toito, yo no quiero pedacito Dámelo toito, yo no quiero pedacito Y ahora que viene, rock and roll One, two, one ¡Baila! ¡Baila! Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está roque rodeando Es la reina del lugar Y ustedes me dijeron ya no bailes rock and roll Si quedamos con la plaga Y tú también, si viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está roque rodeando Es la reina del lugar Yo, 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 yo Conocí a una muchacha flaca ¡Venga, llamada! ¡Carmela! ¡Ey, Carmela! ¡Carmela! ¡Vete de aquí, por favor! Ella me dijo ¡Ey, ven, papá! Dame un besito y yo le dije ¡No contestas! ¡Ey, Carmela! ¡Ey, Carmela! ¡Vete de aquí, por favor! Yo soy una chica Si no me sale Me estaba dando grucha Pero le gustaba el rato ¡Ey, nena! ¡Ey, nena! ¡Vete, vamos a hablar! ¡Ey, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un tiempo de fiesta Que la presión La prima del hombre Se empezó a tocar Tocaron rock and roll Y todo se animó Y el cuerpo se paró Y empezó a cantar el rock Todos juntos bailar Todos juntos en la prisión Corrieron a bailar el rock ¡Vamos! Corrieron a bailar el rock ¡Vamos! ¡Rock and roll! Malébola, malébola Malébola, malébola Donde quiera que ella esté Yo siempre te recordaré Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas Te nunca desesperas Baila, baila, cumbia, bandolera Si tú no la bailas Te nunca desesperas Báilame, cumbia, cuando quieras Baila, cumbia, 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 cumbia Y si no bailas Y si no bailas Te cumbia que te trozo Voy a ver cómo hago para no volver el loco Y ahorita vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero te quedo raro Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar Creo ser mejor Fui diferente Nada más Ellos son Factor X El aplauso fuerte público Nos han representado Ganando el primer lugar en Panamá Esos chicos Imagínense ustedes Son 80 80 80 bailarines La tarima, Mónica Estaba que Que Se caía Pero te vi bailando La verdad es que sí La tarima Muy bien hecha Muy bien montada Estaba absorbiendo Toda esta energía De estos chicos Que bien lo dices Nos han representado Por todo lo alto En Panamá Obteniendo el primer lugar Ahora sí No hagamos esperar más A este público ¿Quién quiere saber ¿Quién es la reina? Ya ¿Verdad que sí? Bueno pues se viene Este momento Se viene este momento ¿Quién será la princesa? ¿Quién será la virreina? ¿Y quién será la reina? Vamos a invitar entonces A las top 6 A continuación por favor Que pasen al escenario Porque vamos a conocer Ya están listos también Las personas encargadas Así es Y también Es importante mencionar A los patrocinadores Que van a entregar Los premios A la reina Por favor A virreina también Se vayan acercando Me dijeron que ya tienen ustedes El conocimiento De quiénes son Los que van a entregar Los premios Así que por favor Por el lado izquierdo Por favor Nos pueden acompañar Aquí pueden subir Les queda más cerca ¿Ok? Bueno se llegó el momento Yo creo que todas las personas Que tú has mencionado Yo veo varias sillas ahí vacías Quiere decir que ellos Ya están detrás del escenario Listos y prestos A participar en esta coronación No solo la coronación Sino que también esta imposición De banda de cada una de ellas Porque tenemos Varias coronas Que imponer esta noche Tenemos a la reina saliente Vamos a ver Nos vamos a hacer para acá Un poquito Ahí en su trono Eso Felicidades Bien Vamos a invitar a las Seis participantes Que nos quedan esta noche Y por supuesto El resultado final Que todos estamos esperando Y una vez más a Miguel Que Dios los bendiga enormemente Y recuerden amar a su prójimo Como usted mismo Y mantener a Dios en su corazón Que es lo mejor que podemos hacer Ahí está Un aplauso por favor Público Aplauso Chicas Que se disputan esta corona Guapísimas Y que en unos instantes Sabremos Quien es quien En esta noche Quien será la princesa La virreina Y por supuesto La reina Pues en unos minutos Lo vamos a saber Mientras tanto La reina actual En su trono Literalmente Que lo ha hecho muy bien Durante todo este año Perdón Mónica Vamos a llamar A las autoridades Para Que van a dar la banda El trofeo El ramo A la princesa A la princesa Diputado Rodolfo Martínez El trofeo La entrega El licenciado Lázaro Flores Secretario Municipal El ramo Licenciado Eva Nan Quintanilla Síndico Municipal Y la corona Señor alcalde Miguel Pereira Y don Félix Ulloa Ahí se están ya acercando Pueden pasar por favor Ya en manos De los respectivos Personeros Y autoridades Y de los invitados Especiales Bien Mónica Tenemos ya Los resultados Aquí en nuestras manos Así que felicidades A Miguel Y no nos hacemos Esperar más Vamos a decir Princesa Del carnaval Princesa Del carnaval Eres tú Ciudad Pacífica Ciudad Pacífica Entregan por favor Las personas Que ya habíamos Citado En posesión de la banda Diputado Rodolfo Martínez El trofeo Lo entregará El licenciado Lázaro Flores El ramo El licenciado Ebanán Quintanilla Y ya en manos Del señor alcalde Por supuesto La corona Y de el mariscal También de esa noche También nuestro gran mariscal Se acerca para la coronación De nuestra princesa Muchas felicidades Por lo tanto Por lo tanto Vamos a decir Vamos a decir El nombre de la virreina Para luego decir Obviamente Y queda implícito El nombre de la reina ¿Te parece? Así es Perfecto Les reiteramos la dinámica Vamos a mencionar El nombre De la virreina Virreina Por lo tanto El nombre Van a quedar todavía Dos chicas Van a quedar todavía Dos chicas Entonces Bueno Vamos por el orden Una de ellas se convierte Entonces vamos por el orden Que nos han indicado ¿Quién impone la banda? Impone la banda El subinspector Jorge Alberto Palacios Trofeo Doctor Juan Antonio Bustillo Ramos Señor Rafael Argueta Consejal Premio Licenciada Ema de Castro Y la corona Señor alcalde Municipal Listos Acompañado de Don Félix Ulloa El nombre De la virreina Del carnaval Es Virreina Eres tú ¡Colonia! ¡15 de septiembre! Por favor Las personas Que ya están listas Para imponer El trofeo También Por favor El ramo Subinspector Pone la banda El trofeo Doctor Juan Antonio Bustillo El ramo Don Rafael Argueta El premio Licenciada Ema de Castro Y por supuesto El señor alcalde Municipal Acompañado de Don Félix Ulloa Tenemos cuatro chicas ¿Cuatro chicas? Tenemos cuatro Pendientes de escuchar Ese nombre Pendientes de saber Quien será la próxima reina Cuatro corazones Que están unidos En un solo latir La ansiedad A todo lo que da Esos nervios Al igual que todo el estadio Y todos los migueleños Por favor La corona La corona Con nuestro maristal Señor alcalde No se mueva Vamos a poner la corona De virreina Con doña Rubidia De Pereira También Que hace entrega Del ramo Tu 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 Señores Solo falta La reina Ay, ay, ay ¿Quién será Dios mío? Estos cuatro corazones Cuatro chicas Unidas De las manos Pendientes De ese nombre Vamos a invitar También a parte De patrocinadores Academia Europea Red Fácil Acuac Doctor Eric Pereira Caja de crédito De San Miguel Casa Real Doctor Carlos Majano Nautilus Gym Corpovelo Planet Fitness Centro Médico Online Digicel Hotel y Restaurante La Tortuga Hotel Bahía del Sol F de Lashes También clínicas Endodigestiva Y el licenciado Miguel Aguirre Ya que como se los mencionamos Y se lo detallamos Todos los premios Que se llevará La próxima soberana Será entregada Precisamente De manos De estos patrocinadores Ok Estamos listos Con los patrocinadores Ya no más angustias Ya no más angustias Por favor Tenemos ya todos los medios De comunicación A quienes también Rogamos que Dios los bendiga Mucho A los medios Gracias por estar con nosotros Y a todos ustedes Rápidamente Vamos a mencionar Esa noche La reina La reina Ay se le perdió el papel Dice Dios mío Aquí está Aquí está Bien Señoritas Felicidades Reina Del carnaval Internacional De San Miguel Es el Barrio Concepción Música maestra Felicidades San Miguel Y su Sextaquésimo primer Carnaval Internacional De San Miguel Tiene reina Felicidades Para reír Para cantar Invitamos a poner la banda Don Félix Ulloa El trofeo El coronel David Edilberto Iglesias Montalvo El gramo Licenciada Rubidia de Pereira La campa Señor alcalde Miguel Pereira Y corona Don Miguel Pereira Señores De nuestra parte Ha sido todo Por esta noche Soy Víctor Emanuel Mónica Casamiquela Que Dios Los bendiga Felices fiestas Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Recuerden mantener a Dios en su corazón Muy buenas noches Bendiciones Hasta la próxima Felicidades a todos Gracias Gracias San Miguel Que Dios se bendiga Que Dios se llene de paz Por favor A todos los patrocinadores Que van a hacer entrega Oficial De los diferentes premios Invitamos Al comité Organizador De las fiestas patronales De San Miguel Directo a la cara Así que hay que esperar A que se va 500 dólares Una gran noche espectacular Gracias San Miguel Gracias San Miguel Por el cariño Agradecemos a todos los medios de comunicación Que Dios los bendiga Gracias San Miguel Gracias San Miguel Gracias San Miguel Tenemos reina San Miguel Tenemos reina Tenemos reina Internacional San Miguel San Miguel tiene nueva soberana San Miguel recuerda que la única manera de vencer el mal es haciendo el bien Hagamos paz en nuestro país Que San Miguel se llene de paz Que sean unas fiestas únicas en la historia Que podamos marcar la diferencia Que Dios los bendiga Pueblo migueleño Viva mi virgencita de la paz Felicidades a las 32 señoritas Que esta noche lo hicieron de una manera espectacular Se miraban guapísimas Pónicas Felicidades Muchas felicidades Así tenemos también Pedimos a las Por favor A los medios de comunicación Necesitamos hacer la entrega De los regalos Por favor Necesitamos espacio Chicos Recibimos A la Tortuga Verde Complejo Hotelero de Playa También a Corpo Velo Por supuesto A la Cooperativa También que siempre piensa en ti Tenemos A Coag De RL También tenemos esta noche Al doctor Eric Pereira Digicel Por supuesto Con un espectacular móvil 1500 dólares De Lola Salón Todos por favor Venimos A los medios de comunicación Colegas Hagamos espacio Para entregar los premios Se los vamos a agradecer muchísimo Gracias a Time Gracias también Para poder avanzar con actividad Y podamos Para Pearson Pamela Beauty Supply Vamos a darle el espacio A todos los medios Que cuenten los premios Gracias chicos Gracias Solo entregamos los premios Y toman las fotos Que necesiten Que Dios los bendiga a San Miguel Soy Víctor Emanuel Mónica Casamiquela Gracias Francisco Cortés Gracias a todos Dios los bendiga Gracias a todos De Miguel Pereira A su consejo municipal A todo su equipo de trabajo Gracias Gracias Dios los bendiga Para poder avanzar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar Que San Miguel En carnaval ¡Ve para allá! Ni pobre Ni rico Ni joven Ni viejo Ni bello Ni feo Ni chele Ni fiesto Ni hembra Ni macho Ni alto Ni que no hay más Ni que no hay más Pero solo falta la mención De Nescafé Hagamos O sea Hacela Ajá Hacela Vos haces la prima Hacela de Nescafé No Hacela Yo hago la de mal Y luego digo La de la prima ¡Viva mi virgencita de la paz! Bueno y así es como nosotros ya tenemos Nueva Soberana Ya está dicho Ya para la historia Hay una nueva reina Y en este caso Barrio Concepción Mira que fue de verdad Que una lucha bastante intensa Por parte de cada una de las señoritas Estuvo muy reñida la competencia este año Muchas señoritas muy talentosas Muy inteligentes Pero bueno Teníamos que decidir por una Y San Miguel ya tiene Su nueva soberana Barrio Concepción Tal como tú lo mencionabas Pero esta transmisión Definitivamente también No pudo ser posible Sin todos aquellos Que están de la mano Trabajando con nosotros Como lo son Mi Banco Claro El Sistema Fede Crédito Bimbo Banco Juscatlán Nescafé Listo Texaco Fede Cases Agua de las Berlitas Aceros Inoxidables Industrias Industrias Miguel Ángel Pan Sinai Dígizel Aquí pago A COVID-RL Y Centro de Orcodoncia Doctora Benardo Estrada Bueno y hablando de Obviamente los patrocinadores No podemos dejar De mencionar A Nescafé Listo Que siempre es parte De las tradiciones salvadoreñas Y en esta ocasión Se nos une A la fiesta más icónica Importante de San Miguel Nuestro carnaval de San Miguel Parte de los patrocinadores Oficiales también Con presencia En las principales celebraciones De este mes Donde tienen puntos De degustación Entrega de producto Carro alegórico DJ Y mucha diversión Así es como Nescafé Listo Participa en nuestro Gran carnaval Así es Y también tenemos por acá A COVID-RL Megápolis San Miguel A COVID-RL La Iguana Caja de Crédito de San Miguel El doctor J.R.B. Luis Cruz Monge Coqueta Asados del Campo Universidad Doctor Andrés Bello La Química Dental Del doctor Majano Fernández China Fast Food Colegio Agustín Valentino Atuara Medicina Estética Fisioterapia Y Aspa Centro Cultural Salvadoreño Americano San Miguel Universidad de Oriente Hotel Trópico Y Restaurante Y Hacienda El Sarape Y también Hotel Provesta Así se une también Radio San Miguel Alessandro Y que vestido Bueno Marlene Así vamos culminando También la velada Nada más Desearle éxito Y suerte A la nueva soberana Para que pueda representar A los migueleños De la manera más signa Y de la cual Todos nos sintamos Muy orgullosos Bueno y sin duda alguna El carnaval de San Miguel El carnaval internacional De San Miguel Es más que un festejo Para nosotros Y es que es la máxima Representación De los migueleños Y esto también Feliz fiestas Le desea a usted Agua en las perlitas Que también se unen Como patrocinador Tan nuestro Como nuestro carnaval El carnaval internacional De San Miguel Una empresa 100% migueleña Que se une también A esta festividad Bueno ya agradecemos A todos los patrocinadores Y también agradecerles A todos ustedes Que desde la comodidad De sus hogares Estuvieron con la transmisión De televisión migueleña Y que gusto Que con nosotros Ustedes hayan podido disfrutar De la elección Y podamos conocer Todos a nuestra nueva soberana Claro que sí Bueno si ustedes Observan a nuestra espalda Están todos los medios De comunicación Quieren conocer A la nueva soberana La verdad que esta es una De las fiestas Que todos disfrutamos A nivel nacional Y todos están invitados Pandian para el próximo Sábado 30 de noviembre Prácticamente decimos Que ya tenemos Tres cuartos Del mes de noviembre Ahora solo falta Culminarlo como se debe En grande Ya saben Acá en el Estadio Miguel Félix Charlet Ustedes van a poder disfrutar Del artista internacional Invitado en esta ocasión Iniciando Iniciando también Con su show Marito Rivera Ah perfecto Y también el show Internacional Con nuestro artista El Torito Que va a estar También poniendo Sus sabores A ese movimiento A los panchateros A los panchateros Claro que sí Por acá vamos a estar Llevándoles todos Los pormenores Así que usted es muy Al pendiente De la transmisión De televisión Nosotros estamos Dando cobertura Como siempre A todas las actividades Tanto religiosas Culturales Los diferentes carnavalitos Que aún hace falta Por ahí Alguno que otro Que se nos ha quedado Que durante esta semana Se va a realizar También la cobertura De la fiesta De la feria ganadera Los festivales Que se realizan Juegos tradicionales Y culturales Que no van a hacer falta Y nosotros también Estaremos dando cobertura Para que usted conozca Parte también de ellos Y sin duda alguna El gran carnaval El próximo sábado Que vamos a estar En punto de las 5 Ya instalado Ya instalado en Arrugio Para darle la transmisión En vivo Bueno así que Hacer la invitación A ustedes A vivirlo en grande Acá en San Miguel Las puertas están abiertas Para que vengan A gozar con nosotros Y Lenny Así nos tenemos Que ir despidiendo Muchísimas gracias A todos ustedes Que estuvieron con nosotros Nuevamente Que pasen una feliz noche Nos vemos El próximo fin de semana Claro que sí Gracias Lili Por haber compartido Con nosotros Y a usted en casa Gracias por habernos acompañado Feliz madrugada Quédese Que las imágenes También son para ustedes Nosotros creemos Que el depósito Más importante Es tu confianza Más que ahorrar Mucho o poco Se trata de mostrarte Las ventajas De ahorrar Es contar Con más asesoría Para manejar bien tu dinero Y crecer Es conocerte Escucharte Y entenderte Porque el dinero Que recibes Queremos que lo uses bien Se trata de acompañarte En lo que realmente necesitas Mi banco Caminando juntos Para comprar Lo mejor es Red Week Claro En Carnaval Llegaron 5 días Con los mejores descuentos Hasta 35% En smartphones y equipos Te esperamos En Metro Centro San Miguel Hasta el 24 de noviembre En Red Week Claro ¡Claro que sí! Para comprar Lo mejor es Red Week Claro En Carnaval Llegaron 5 días Con los mejores descuentos Hasta 35% En smartphones y equipos Te esperamos En Metro Centro San Miguel Hasta el 24 de noviembre Sistema Fe de Crédito Queremos darte una mano Banco Cuscatlán Quiere seguir tus pasos Que sientas como uno Llena el tanque para avanzar Que hasta lo pagado Con tu tarjeta de crédito Te da vuelto Que tu compra todo el tiempo Sea un super ahorro Que sientas que con cada regalo Así como compras Eres premiado Y que las millas Sean tan incontables Como los caminos recorridos Estamos acá Para que tus compras Sean ganancia Todos los días Banco Cuscatlán Tu banco Tu futuro Celebramos la época navideña Con el triple de puntos Texaco Y más kilometraje para ti Convertir tus compras En combustible gratis Es tomar una decisión inteligente Lo tuyo es Explorar tu propio camino Hacer tus propias Reglas Ser dueño De tus propias decisiones En la red de cooperativas FEDECASES Que tú seas dueño También es lo nuestro Cuando te asocias Te conviertes en copropietario Adquieres voz y voto Participas de los resultados económicos Y tienes muchos beneficios más Si ser dueño es lo tuyo Asociate ya Red de cooperativas FEDECASES ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aceros inoxidables de Centroamérica AICA Te ofrece una amplia gama De materiales en acero inoxidable Y otros metales Puedes encontrar láminas De distintos espesores y largos Tuberías de diversos diámetros Ángulos Barras y platinas Diversidad de accesorios Para pasamanos y vidrio Además encontrarás abrasivos De la más alta calidad Garantizamos los mejores precios Del mercado Respaldados con las marcas Internacionales de calidad Encuéntranos en San Salvador Y San Miguel AICA Sólidos como el acero Estoy en busca de cumplir mis sueños De marcar la diferencia De ir más allá De ser un profesional Que deje huella en la sociedad Tus ideales No están lejos de cumplirse En la Univo Puedes prepararte Para generar un impacto positivo En la sociedad Ser un profesional Que ponga sus conocimientos Al servicio de los demás Que impacte en la vida De las personas Que impulse El desarrollo del país Es momento De trascender Con tu talento Trasciende Hacia un futuro brillante Inscríbete Siglo 1-2020 Industrias Miguel Ángel IMA Somos expertos En la fabricación De accesorios En acero inoxidable Y hierro pintado Al horno Para tu vehículo Siendo pioneros En el mercado Ofreciéndote productos De la más alta calidad Y con acabados De primera Como mesas de trabajo Muebles Estructuras Para tus proyectos Industriales Y arquitectónicos También encontrarás Defensas delanteras Y traseras Estribos Parrillas Roll bars Siempre con los precios Accesibles a tu bolsillo Búscanos en San Miguel Y San Salvador IMA Las alternativas Son ilimitadas Huevos Leche Ajonjolí Harina Y queso Esta es la más exquisita De todas las quesadillas Refrigerio Momento, momento Falta un toque especial La tomas suavemente La partimos en dos Chufoníamos Y listo Pan sin ahí Qué bueno Todos a bordo Y vive una experiencia Única Visitando el Caribe Gracias a KQDRL Gánate uno de los Ocho viajes en crucero Comienza la aventura Por ocho días Y siete noches Participas con Veinticinco dólares En aportaciones Mil dólares En depósitos a plazo Y cien dólares En compras acumulables Con nuestra tarjeta De débito Es un ganador Por agencia Sorteo Veintiuno de diciembre De dos mil diecinueve A KQDRL Consulta términos y condiciones En agencias Exclusivo para asociados Megápolis San Miguel Exclusivo complejo residencial Con conceptos urbanísticos Innovadores a nivel mundial Este complejo cuenta Con los más altos Estándares de seguridad Las 24 horas del día Moderna caseta De control automático Con acceso de visitas Bajo supervisión De seguridad interna Entrada y salida Electrónica Para residentes Y carril exclusivo Para vehículos de servicio La residencial Estará resguardada Por un muro perimetral Con cerca electrificada Presencia de agentes De seguridad Con patrullajes motorizados Megápolis San Miguel Disponible en Android y iOS Suscríbete y lleva la televisión Donde quiera que vayas Netplay La televisión que interactúa Con tus emociones Lo tuyo es Hacer tus propias reglas Controlar tu tiempo Crear con libertad Ser dueño Es lo tuyo En la red de cooperativas FedeCases Que tú seas dueño También es lo nuestro Cuando te asocias Te conviertes en copropietario Solo aquí te ofrecemos Las mejores condiciones En cuentas de ahorros Que te ayudarán A lograr Todo lo que has planeado Si ser dueño Es lo tuyo Asociate ya Sé dueño tú también En la cooperativa Acodeso DRL Centro de Ortodoncia Doctor Abelardo Estrada Diseñamos tu sonrisa Especialistas En ortodoncia invisible Tratamientos en niños Adolescentes y adultos Clínicas en San Miguel Usulután y Jiquirisco Visítanos en la web www.abelardoestradaortodoncia.com O contáctanos al 2661-1989 Buscas donde realizar tus eventos sociales y empresariales El Parque Acuático La Iguana Es el lugar ideal para celebrar En amplios y cómodos salones Para bodas, 15 años Graduaciones Capacitaciones Seminarios Conferencias Y mucho más Nuestros platillos tradicionales y gourmet Incluyen decoración, mesas, sillas, manteles y cristalería Llámanos al 7912-6562 O visítanos en kilómetro 143 carretera Aldemirio 300 metros antes de llegar a la Universidad Nacional La Iguana Hola amigos Ya se acerca la Navidad Y en Acomi DRL Estamos preparando Muchas sorpresas para ti Por apertura o incrementos de 25 dólares o más En tu cuenta de ahorro navideño Recibirás un cupón para participar en el sorteo De 20 electrodomésticos Y 50 canastas navideñas Asociate y gana Con Acomi DRL Acomi DRL 50 años de trayectoria cooperativa El Dr. Cruz Monge Médico Internista Brinda atención a jóvenes, adultos y ancianos Con hipertensión arterial Diabetes Insuficiencia renal Enfermedades del corazón Cerebro Estómago Hígado y pulmones Diagnóstico oportuno de cáncer El Dr. Cruz Monge Le atiende en Edificio Gasco Primer Nivel Local 1-2 Frente a Sala de Emergencias de Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz Y también en Clínica San Lucas Avenida Los Ángeles Colonia Los Pinos En la ciudad de San Miguel Teléfonos 2661-0310 Y 2605-9426 Coqueta Store Es una tienda que ofrece ropa, calzado y accesorios al detalle de alta calidad De marcas americanas para la mujer moderna Distinguida y coqueta Lo que nos diferencia es la calidad de producto que ofrecemos Dirigiéndonos por las últimas tendencias de la moda Matizadas con los gustos y preferencias de la mujer Proyectando la seguridad, elegancia y belleza De cada mujer en su imagen a la hora de vestir Estamos ubicados en Segunda Avenida Sur Y Sexta Calle Poniente en Santa Rosa de Lima Casa Matriz Y su cruzal en Metro Centro San Miguel Asados del Campo Disfruta de las mejores carnes al espetón Carne, pollo a las brasas Sopa de gallina india Un menú exquisito para cada paladar Te atendemos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche Nuestros servicios Realización de eventos y a domicilio Llámanos al 2667-3177 Para tus reservaciones O visítanos en Salida Calle Al Cuco Dos cuadras del Redón de Los Leones Asados del Campo Tu mejor opción Disponible en Android y IOS Suscríbete y lleva la televisión donde quiera que vayas Netplay, la televisión que interactúa con tus emociones Clínica Dental y Ortodoncia Macano Fernández Le espera en Plaza América San Francisco En los locales 9 y 30 Ofreciéndole servicios de ortodoncia Blanqueamiento total Implantes dentales Y odontología general Diseñando lindas sonrisas Con nuestros equipos de última generación Reserva tu cita llamando al 2661-1269 O al 2660-3582 Escríbenos al WhatsApp 7920-0993 Somos Clínica Dental y Ortodoncia Macano Fernández Con especialización realizada en Brasil y Alemania China Fast Food Con su auténtico sabor original y su cocina criolla Le ofrecemos una variedad de comida china Verduras con carnes mixtas Arroz cantonés mixto Chop Suey Chaomín Mariscos mixtos Con sus platillos típicos de cocina criolla del campo Visítenos en Carretera Ruta Militar Frente a Ex-Tapachulteca Amplio parqueo y servicio a domicilio Telefono 2656-4558 Y 2606-3763 China Fast Food Somos Colegio Padre Agustín Valentini Con más de 30 años de experiencia Nos hemos convertido en un colegio categoría A Ofreciendo a sus hijos Enseñanza desde prekínder hasta bachillerato Con docentes altamente calificados Ofrecemos iglesia e informática en todos los niveles Contamos con diversos talleres opcionales Robótica Grupo de música Coro estudiantil Grupo de baile Y equipos deportivos Para desarrollarse de la mejor manera Estamos ubicados sobre Avenida José Simeón Cañas Número 909 Barrio Concepción Contáctanos al 2661-4033 Atuara Medicina estética Fisioterapia y spa En nuestra clínica encuentras Tratamientos faciales Tratamientos corporales Fisioterapia Spa clínico Atendido por la doctora Larisa Alvarenga Y profesionales en fisioterapia Estamos ubicados en calle Los Almendros Local número 2 Colonia Ciudad Jardín en San Miguel Júscanos en nuestras redes sociales Júscanos en nuestras redes sociales Júscanos en nuestras redes sociales